Hola, te saludo, te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo. Para quienes son suscriptores del canal y quienes observan el contenido que regularmente publico aquí en el mismo, se enteraron que hace unos días atrás les compartí la noticia que había sido invitado a Lista Festa México 2021, que se celebrará en los próximos días exactamente el 20 de noviembre. En ese mes de noviembre estamos a 16 días de eso, así que estás invitado para que participes en este evento y estaré compartiendo con todos los asistentes mucha información relacionada con el mundo de la producción musical. Lo interesante de participar de este tipo de eventos es que se tiene la oportunidad de conocer muchísimas personas. Entre ellas tuve la oportunidad de la fortuna de conocer al creador de la empresa PSP of the World y se estableció pues una especie de relación de amistad, por llamarla de algún modo, y sucede que quiso obsequiarme un paquete increíble de sus plugins. Entre los plugins que me exigió está el que ves en pantalla, el PSP Spring Box, que es básicamente la revisión que les traigo el día de hoy. Vamos a hablar entonces de este efecto de reverberación, que es la emulación de una reverberación de resorte de hardware, que hay varias características pues que la hacen muy particular y muy especial en esta versión software. Algo interesante es que tenemos dos ajustes, para trabajar con la misma tenemos los ajustes A y B, tenemos los mismos parámetros para configurar en A como en B y obtener entonces un ajuste que se adecue con el tipo de sonido que estás buscando en tus proyectos. Así que lo primero que encontramos es esta palanca o interruptor en forma de palanca on switch con el cual seleccionamos entonces las dos posibilidades para hacer ajustes que tenemos a disposición. Luego nos encontramos con un high pass filter acá en la parte superior izquierda, donde podemos nosotros entonces empezar a aplicar un corte en las frecuencias según el rango que elijamos, empezar a actuar este filtro, o sea para limpiar, obviamente para limpiar entonces ese rango frecuencial que tú determines. Tenemos un control para agregar presencia, eso es básicamente como un EQ, un Shelby, con el cual damos un poco más de brillo. Y tenemos aquí el damping, con el cual aplicamos entonces atenuación a altas frecuencias, entonces con esto determinas desde qué rango quieres entonces aplicar esa atenuación. Pero tenemos el time o tiempo, con el cual ajustamos la longitud de la reverberación y tenemos aquí el trim, con el cual ajustamos entonces los niveles de ganancia, podemos aplicar ganancia o recorte también al volumen, a la intensidad entonces o la ganancia de la reverberación. Esos parámetros son comunes, tanto A como B, como puedes ver, aquí en A tengo esos parámetros, pero si me voy a B puedo hacer entonces los mismos ajustes, la presencia, el damping, el tiempo y el trim. Luego nos encontramos acá con los modos de operación, tenemos entonces de mono estéreo y de estéreo a estéreo. Los dos primeros serían de mono estéreo y los otros dos tenemos para trabajar de estéreo a estéreo. Entonces lo que hacemos con esto es establecer la configuración de entrada de los muellos o del resorte, como se lo se le llama. El primer modo, que es de mono estéreo, que es este que está aquí, lo que va a hacer es que va a alimentar todos los resortes con una señal de entrada monofónica. Mientras que la configuración de estéreo a estéreo, por ejemplo, la más básica, que es esa que tenemos acá, hace exactamente lo mismo, pero pues en su versión estéreo fónica. Si quieres un estéreo con una percepción mucho más amplia, pues te vas a esta, un estéreo mucho más amplio. Luego tenemos la opción de ajustar la difusión de la reverber, la dispersión de la misma, lo cual vas a sentir entonces mayor amplitud en el campo estéreo. Y por último tenemos un parámetro para ajustar que se combina la panorámica con el balance de la mezcla. El balance, en este caso, sería la reverber mojada. Entonces cuando esto ajustas esos parámetros, bien sea a la derecha o al canal izquierdo. Aquí tenemos los dos controles independientes de dry wet, donde podrías utilizarla como una inserción para usar la cantidad de cuánta señal seca quieres con respecto a la señal húmeda. Desde aquí activamos un parámetro que es interesante. Si tienes quizás un equipo con pocos recursos y necesitas ahorrar, pues obviamente recursos para que no se genere latencia o que no hayan paradas en el audio, frenazos inesperados, lo dejas activo. En este caso, Low CPU, para que tengas un uso bajo de CPU. Eso es ideal cuando estás mezclando, por ejemplo. Ya cuando vayas a exportar tu mezcla, lo ideal es activar el Brilliant, que en el momento que lo haga se va a activar este LED rojo, por defecto vendría así, en cero. Bajo consumo de CPU, en el momento que lo activa, entonces vas a ver que el LED se enciende. Y lo que hacemos es como aplicar algo de oversampling, donde vamos a obtener mejor calidad de procesamiento y vas a escuchar un sonido mucho más brillante en la reverber, en este caso el efecto de reverberber. Y luego en la parte inferior tenemos entonces para hacer manejo de los precepts, toda la gestión de precepts. Desde aquí accedes entonces a las opciones de guardar, de carga, de resectear los factory. Aquí puedes hacer comparativas también entre precepts, ajustes y desde acá accedes a una lista básica de precepts. No son muchos, son siete básicamente, pero tú puedes obviamente agregar en estos slots propios ajustes. Desde aquí te desplazas, comparativas A y B y eso sería básicamente lo que tenemos. Bastante sencilla de utilizar, de configurar y de entender. Vamos a pasar entonces a escuchar esta reverber en un contexto musical. Las tengo aquí aplicadas entonces en un sonido de guitarra. Voy entonces a apagar la reverberación por un momento y vamos a llevar esto a Low CPU para que escuchemos cómo se comporta en antes y en después. Aquí tengo, vamos a cargar un preset básico, vamos a este que se llama dispersión amplia. Vamos a colocar este preset y el sonido que tengo entonces de referencia es este. Un sonido de guitarra muy básico. Voy a activar entonces aquí mi reverberación y escuchamos. Vamos a subir un poco el nivel, vamos a llevarlo sin reverberación. Y con reverberación. Y escuchen la diferencia cuando activo el Brilliant. Voy entonces a reducir un poquito el Wet. Vamos a llevarlo aquí. Y el Trim. Vémoslo como estaba. Activando la opción de CPU baja. Y empiezas a notar la diferencia. Vamos a ver. 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 Y ya está. Ya es en un contexto musical, tendríamos lo siguiente, solamente con batería, sonido percusivo, más seca, un poco más bañada por la reverb, y por qué no agregar un poco de reverb también a ese sonido percusivo. Vamos a agregar entonces aquí Springbox y escuchamos sin la reverb la percusión. Activamos el reverb, una reverb seca quizás, un poco más seco. Con guitarra. Sin reverb. Algo básico, algo sencillo, pero realmente la reverb tiene potencial. Así que lo ideal es que tú mismo la pruebes, puedes irte al sitio web de PSPL The World y obtener una versión trial del mismo, funcional durante 15 días y probarla, obviamente en un contexto musical, y al final te determinas si realmente le aporta tus procesos musicales. Realmente es una muy buena reverb, ya la he utilizado con algunas voces, la he utilizado con sonidos de guitarra, sonidos percusivos, bongos, congas, sonidos de maracas, los charles, hi-haps, en fin. Y suena muy bien, es bastante limpia, nos da una buena amplitud, se ubica bien en el campo exterior, obviamente lo ideal es hacer ajustes de forma manual a cada parámetro para lograr entonces el sonido que tú necesitas para el audio que estás procesando. No te cases solamente con un preset de estos y lo cargas y ya, si lo cargas obviamente que sea un punto de partida y a partir de allí vale la redundancia, empieza entonces a ajustar desde qué valor quieres filtrar o quieres atenuar, hay frecuencias altas, si quieres darle realce de pronto al sonido, el tiempo de la reverb es muy importante porque eso determina la cola, cuánto dura tu reverb, el nivel de volumen, ajustar la amplitud estéreo, si quieres una reverb más bien que consuma poca CPU y que no sea tan marcada en tu sonido o si quieres una reverb brillante, entonces vas a activar ese control, vas a ajustar la cantidad de difusión, la dispersión en el campo estéreo, en fin, todos esos parámetros que tú configuras van a darle carácter y personalidad al sonido que estás realmente trabajando. Así que más que un precept, lo ideal es jugar con los parámetros que realmente no son muchos y que con tan pocos logramos el sonido que necesitamos con nuestra reverb. Con eso cierro esta revisión, entonces esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Te invito de nuevo para que no te pierdas la InstaFesta México 2021, próximo 20 de noviembre y te enteres entonces de muchos nuevos proyectos, novedades en el mundo de la producción musical. Suscríbete a este canal si aún no lo estás, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado porque se vienen nuevos vídeos, muchos más de PSP Udeware y de otros desarrolladores que tengo por allí ocultitos todavía. Nos vemos en una próxima ocasión, bendiciones para vos.